Juan Carlos López, experto en temas de derecho del consumidor, llamó a la población a tener cuidado con los productos que se encuentran vencidos, puesto que considera que a finales del año se suelen dar estas anomalías por el movimiento del comercio. Mira, los productos vencidos es una categoría bien complicada, pero también es fácil de identificarlo. Es fácil identificarlo en aquellos productos donde hay enlatado, donde existen productos que son manufacturados y hay etiquetas. Entonces, en este particular es muy fácil poder identificar los productos que son vencidos. El punto está en que si son productos vencidos, el usuario tiene la capacidad de analizarlo, revisar y poder ver si en efecto ese producto está en mal estado. También recuerda que hay productos que están en mal estado y no son vencidos, por ejemplo, que hay productos que en los enlatados vienen golpeados. Entonces, la recomendación está en que ese producto sea alejado del consumo humano. Más allá de eso, también hay productos que tienen caducidad, pero en efecto no son visibles. Muchos productos relacionados como perecederos, algunos tipos de comidas, que no necesariamente tienen manufactura previa. Entonces, en ese particular, lo adecuado y lo que el 842 presupone es que el usuario tenga la información adecuada, que el usuario pueda dar un anaquel en supermercado o en mercados capitalinos y pueda revisar estrictamente cómo está el comportamiento de estos indicadores de producto. De igual forma, llamó a la población nicaragüense a conocer las leyes que amparan a los consumidores. Mira, la ley del consumidor, si bien es cierto, la ley anterior, la ley 182, era conocida por la dimensión del tiempo, era una ley más corta, más específica, más concreta y tal vez con un carácter más supeditado, esta ley 1842 del año 2014, en cinco años, debió tener un impacto mayor. Lo que pasa es que es una ley muy amplia, muy grande. Y recordar que los aspectos que se conocen en esta ley son más de carácter privado, o sea, relaciones de carácter privado, no público, como los servicios públicos, como los gastos de energía o aportables de telecomunicaciones. Y si le sumas a eso, la gente muchas veces siente desánimo, porque cree que la institución, la DIPRODEC, aparte que no es conocida mucho, creen que el papel que hace es relativamente muy ineficiente. Noticias 12, Teresa Reyes.